Vamos a tomarnos una taza de té con Dios. Estoy jugando a T4God, aunque nuestra misión realmente es asesinarlo. Estamos en un mundo desértico y misterioso, donde hay una estructura que es el origen de toda la tecnología. Es a donde hemos llegado y estamos explorando, aunque nada más llegar, un cortocircuito ha estropeado nuestras armas, nuestro escudo de energía, así que tenemos que encontrar una fuente de energía. Dañado. Ya veis que está en español, castellano. Las voces no, pero sí lo que es la interfaz y los textos dentro del juego. Nos encontramos ante lo que parece un rompecabezas. O sea que he debido activar una brújula de navegación que revela el mapa. Vale, tenía tres opciones que escoger. Y he escogido la de brújula. Bueno, pues no era un rompecabezas. A ver, por aquí. ¿Qué es esto? Uy, qué mono. Hay cosas que no sé... ¡Ah, un escudo! Tengo un escudo. ¡Ah! Pequeños robots... Y grandes... T4GOT tiene unos gráficos muy, muy sencillos, pero la ambientación sonora es soberbia. Tiene una música entre relajante e inquietante. ¿Qué es eso? Tiene un contenedor del que serían unos tentáculos y están llamas. Estamos aquí en esta estructura, en un planeta que es un gran desierto. Y claro, esto está lleno de puertas que retuercen la geometría y nos vuelven locos. Ya veis que el juego poco a poco va... Va poniéndose más interesante, creo que es de estos que requiere una cierta paciencia inicial. Vamos a recargarnos... Energía, salud... Y por aquí también... Si es que tengo más... A ver... Esta la tengo a tope... A ver... Que me encuentro por aquí... Vale... ¡Al objetivo! Estoy a 10 kilómetros del objetivo... ¡Adiós! ¡Adiós! Yo no sé cuándo nos vamos a encontrar con Dios para tomarnos una tacita de té con él. Aunque el objetivo del juego es acabar con él. Será un té envenenado. Vale... Hemos llegado a otra zona de ascensores. Estos que hacen sube no bajan. Este sube. Y ahí hay una puerta... Vamos a seguir por aquí... Mmm... Bueno... Estas balizas... Las podemos coger... Y engancharlas... Y nos pueden servir como indicadores por qué pasillos hemos ido para no perdernos. Eso... Y saber interpretar este mapa. ¿Eh? Juego que no va a ser fácil de jugar. Que creo que nos va a llevar bastantes horas. Nos va a hacer pensar. La acción... Pues bueno... Sí que tenemos... Pistolas. Ya habéis visto que también se puede coger un escudo. Pero va a ser un juego más de explorar. Y de ir adentrándose en esta fortaleza, en esta estructura. Intentando llegar a su núcleo. Aquí tenemos otra. Pues la colocamos aquí, en el techo. Si la cogemos y la soltamos, ella misma se coloca en la superficie más cercana. ¡Uh! Un enemigo. ¡Enemigo! Enemigo o robot. Así sin más, ¿no? Este... Bueno, enemigo no es. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te sigo? ¿Me vas a ayudar? ¡Eh! Bueno, pues... Toma. ¡Uy! He cogido algo. Usando tu mano izquierda, toma el arma dañada de tu antebrazo derecho. ¡Ah! Puedo cambiar de arma. ¡Uh! ¡Cómo mola! Quitamos el arma dañada. Y colocamos el nuevo arma. ¡Buah! ¡Buah! Este juego vas encontrándote detalles. Parece que es repetitivo, pero no. Pero va habiendo novedades. ¿Qué estamos? ¿En este tren? Pues venga. No, pero... Estamos dando vueltas. El escudo. Un robotito pequeño, pero yo creo que por aquí ya he venido, ¿eh? En este paisaje a la luz de la luna me voy a despedir. Con un escudo en la mano. Y yo puedo seguir aquí horas, años luz, eones. Porque me da que esto da para muchas, muchas horas. T for God. Juego que yo recomendaría por su originalidad. No... Que no os eche para atrás estos gráficos tan sencillos. La ambientación es fantástica, la música, el sonido. Y si os gusta la ciencia ficción dura, yo creo que este es un juego muy recomendable. Recordar, se puede jugar... Vamos a dejar el escudo. Se puede jugar andando con el joystick. O si tenéis un espacio suficiente a vuestro alrededor, por dos metros o más. A escala habitación, andando. Que ya se encarga el juego. Con estos bucles, estos pasillos. En hacer que no os choquéis contra las paredes. ¿Eh? Y nada más. Yo voy a seguir aquí dando vueltas. Intentando... Encontrar... Mi objetivo. T for God. Ha salido hoy. En Steam. También... Está para Quest. En App Lab. Y... Me voy a montar en este tren, si puedo. ¡Hasta otra, Robianos! ¡Un saludo! ... ¡Un saludo!